Salto de lobo. La unidad despinta hacia la dirección indicada. Si se mueve lo bastante rápido al entrar en contacto con una unidad enemiga, la unidad saltará por encima. Vale, esto es uno. La unidad tiene un potenciador temporal de daño infligido. Cada vez que mates a un enemigo durante ese periodo, el tiempo de recarga de depredador se reducirá. Durante un breve periodo de tiempo, tras usar la habilidad, la unidad continuará moviéndose a gran velocidad y ofrecerá una mayor resistencia a distancia. A daño a distancia. Vale. Tiene esta formación que se queda agachada. Guapa, chaval. ¿Te los pongo en línea o te los pongo en cuadro? En bloque. Escúchame, la formación de estos tíos están guapísimas, ¿eh? Sí, sí, pero el rollo es que me podrá saltar la formación esta, claro. En teoría sí. Esta a lo mejor sí. Vale, vamos a probar en círculo. Bueno, es que me los vas a deletear si los metes en círculo. Vale, vamos a probarlo así. La cosa es... Meto el tres. Meto el tres. A ver, espera. Es que no... Voy a testear las habilidades un momento. Vale. La carga. Cuando tú tiras la carga y llegan al objetivo, saltan. Al uno. Cuando llegan al objetivo, saltan. ¿Lo ves? Intentan saltar. Mira, ahí saltan. Pero, sus, te los deleteo, pero... Dale a la V, dale a la V, dale a la V. Es que a la V... Te los pondría en bloque aquí y ya te los mataría ya. Sí. A la V no creo que... Bueno, pero aún así te los mato. Tocando a la V, que... Pero están muy guapos, ¿eh? Pero claro, ¿eh? No me mataste. Me mataste la mitad, al caso. Me mataste... Vale.